Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Suman más de doscientos catorce entre bebés, niños, adultos, y personas con discapacidad, los integrantes de la gran familia que serán trasladados a las instalaciones del Centro Michoacano de Salud Mental de Morelia, informó Ana Compeán, directora del DIF estatal. Era un preliminar de que teníamos ciento veintiséis niños exactamente y sesenta y un niñas menores. Ellos son las personas que trasladaríamos, pero no sabemos cuántos más haya remitido la PGR. Aquí, como les digo, en todo el respeto, ellos ya realizaron las pruebas periciales de ADN. Entrevistada en las instalaciones del Centro Michoacano de Salud Mental, a donde acudió a supervisar trabajos de remodelación, Ana Compeán consideró este lugar como el más adecuado por espacios para no romper los vínculos familiares. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La Secretaría de Salud de Michoacán carece de información sobre casos de abuso sexual que se registraron en la Casa Hogar La Gran Familia de Zamora. Por ser hechos de competencia federal, aseguró el titular de la dependencia, Carlos Aranza. Nosotros no canalizamos esto, ¿por qué? Porque la PGR prohíbe que se meta uno a revisar y explorar áreas genitales. Por eso es de que ellos son los que manejan este tema con mucha delicadeza y no fue competencia de la Secretaría de Salud. En rueda de prensa, el funcionario estatal informó que la dependencia a su cargo ha brindado atención médica a todos los integrantes de la gran familia dentro de su competencia. Para Cuasar TV, Diana Salazar. El secretario de Salud de Michoacán, Carlos Aranza, negó que el deceso de tres niños oncológicos en el hospital infantil de Morelia haya sido originario por desabasto de tratamientos de quimioterapias. Estas defunciones que usted señala y que son ciertas, eran de niños que se encontraban salud con un pronóstico fatal para su enfermedad, que tenían metástasis, otra que estaba con más de un mes de tratamiento en terapia intensiva y que los padres ya sabían que estaban en etapas terminales y que con y sin quimioterapia iba a haber un fallecimiento. En rueda de prensa, el funcionario reconoció que sí se registró desabasto de medicamentos oncológicos, pero el problema fue resuelto la mañana de este viernes y está garantizado para los próximos meses. Para Cuasar TV, Diana Salazar. La estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal durante los últimos siete meses ha permitido recuperar la afluencia turística a Michoacán, aseguró Roberto Monroy García, secretario de turismo en la entidad. Hemos cambiado en mucho la imagen y percepción que se tiene del estado, se ha retomado la confianza, las inversiones que la federación a través del sector ha hecho. En entrevista, el funcionario estatal dijo que la realización de diversos eventos de talla internacional ha permitido cambiar la imagen violenta que se tenía de la entidad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Un total de 250 mil pesos fueron donados este viernes por el Ayuntamiento de Morelia a la Cruz Roja para la compra de equipo de última generación para las áreas de urgencia y choque de la delegación local. A la Cruz Roja Mexicana, por la cantidad de 250 mil pesos por concepto de aportación del Ayuntamiento a la Cruz Roja Mexicana, delegación Morelia. Ese dinero es muy bien invertido cuando se entregan instituciones como la Benemérica, Cruz Roja Mexicana. Así que yo estoy seguro de que todos los morelianos estarán de acuerdo con la autoridad municipal de que este curso será muy bien empleado. Solo en Morelia, la Cruz Roja tiene un promedio de 120 mil personas al año. El pago que otorgan estos pacientes es solo cuotas de recuperación, por lo que sin estos donativos que se realizan a través de colectas, esta labor sería prácticamente imposible. Para Cuasar TV, Diana Salazar. Con una participación de más de 305 atletas provenientes de 17 estados de la República, se lleva a cabo en Michoacán el Campeonato Nacional de Carrera de Patines sobre Ruedas 2014. Son un total de 152 pruebas en las que se participa en este evento. El campeonato que se lleva a cabo del 24 al 27 de julio en las instalaciones de la Secufit ha permitido hasta el momento que los deportistas purépechas hayan logrado un total de tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Cómo reaccionar en caso de sismo, incendio, inundación y asfixia por alimentos son algunas de las técnicas que a través de juegos impartirá el Departamento de Bomberos de Protección Civil Estatal a un promedio de 100 menores que participarán en la quinta edición del curso de verano. Aprender hasta 100 pequeños, no tiene ningún costo, no tiene ningún costo, además como les decía van a aprender a jugar con los bomberos, les vamos a prestar unos casquitos, van a tirar agua, les vamos a dar un paseo en el camión de bomberos. Con un horario de 10 a 13 horas, los martes y jueves de las próximas cuatro semanas, este curso permitirá a los menores de 5 a 16 años aprender cómo salvaguardar su vida mientras se divierten. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.